Nena, pedacito de sol, remolino rebelde, sinfonía de amor. Nena, dulce pájaro azul que perfumas el aire, plena de juventud. Nena, una perla oriental, una rosa esparlada, es tu boca sensual. Nena, me has robado un corazón, sus visiones de tu amor. Suave, como el amanecer, suave, te pegaste a mi piel. Siento que mi vida ha cambiado, estoy enamorado, enamorado de ti. Nena, una perla oriental, una rosa esparlada, es tu boca sensual. Nena, me has robado un corazón, soy un prisionero de tu amor. Suave, como el amanecer, suave, te pegaste a mi piel. Siento que mi vida ha cambiado, estoy enamorado, enamorado de ti. Siento que mi vida ha cambiado, estoy enamorado, enamorado de ti. Siento que mi vida ha cambiado, estoy enamorado, enamorado de ti. Siento que mi vida ha cambiado, estoy enamorado, enamorado de ti. Siento que mi vida ha cambiado, enamorado de ti.